En su creativo propio, su primer apellido parece el rasgo que lo retrató. Cuando se escriba ese apellido, la palabra completa debería ir en mayúsculas, porque raras veces los seres humanos llevan desde el nombre un atributo tan distintivo, leal. Pero Eusebio también podría llamarse ciudad, justo como el tema que Silvio Rodríguez le dedicara en uno de sus últimos conciertos por los barrios del año 2019. El escenario se había levantado en los sitios y el trovador anunciaba un estreno. En forma de metáfora, la canción aparecía aquella noche de noviembre, días después de que La Habana celebrara sus 500 años de fundada. Existen muchas semblanzas posibles para describir la existencia de Eusebio Leal. Se les recordará por los disímiles reconocimientos y títulos merecidos dentro de su isla y fuera de ella, o por el acumulado de saberes que hizo del hombre una suerte de oráculo de estos tiempos. También se evocará en el acto sencillo de escuchar alguna pieza musical que semejante a la de Silvio fotografíe la ciudad de sus obsesiones, o cuando se lea cualquier verso que en sus imágenes lo represente. Mi Habana duerme, el silencio vigila en sombras la aurora, un farol lame el asfalto con su lengua luminosa, una voz se oye a lo lejos, es una voz que pregona, una voz triste y cansada que parece dar la hora. Y también con la oratoria, pues fue además un artesano de la palabra. Escucharlo hablar durante un acto histórico o en una entrevista íntima era mimar el oído gracias al color de su voz y a su cadencia poética. Los héroes de esta nación volvían de la muerte y enamoraban aún más en su boca. Muchos se preguntan ante esa escultura si fue o no un jinete, y un soldado. En realidad, desde su primera carta, escrita a su madre desde Anábana, donde se hallaba junto a su padre, designado allí, celador custodio de aquellos grandes terrenos próximos a la ciénaga de Zapata, habla de que engorda y cuida a su caballo. Y luego, a lo largo de su vida peregrina por el continente americano, y en su breve estadía final en Cuba, será, sin lugar a dudas, un jinete. Es el corcel blanco que le traen en nombre del mayor general José Maceo, para que lo luzca en la revolución. La imagen del espanto de la bestia ante el fuego que recibe de frente y de costado, y la imagen del maestro que se desprende y de su mano como el inmortal cuadro de Carlos Enrique, el arma que quizás nunca utilizó. Con las alocuciones expuestas durante todo su existir, podríamos conformar una antología de discursos en los que las ideas de Eusebio Leal se vistieron siempre de vida y de belleza. O'Mairi Lorenzo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.